Hola, a continuación voy a contar cómo se utiliza el programa de autocorrección de test de software libre que se denomina AMC Multiple Choice Questionaries. Es una herramienta que funciona bajo el sistema Linux, por lo cual debemos tener un Linux instalado o una máquina virtual que nos permita funcionar. El primer paso será descargar AMC Multiple Choice Questionaries y aquí aparte tenemos, poniendo en Google esta información, vemos cómo además aparece un manual en PDF que viene todo explicado en inglés y que es realmente útil. Bueno, vamos a empezar a funcionar. Lo primero que vamos a hacer es arrancar mi máquina virtual, en este caso es un Ubuntu. Ya la tengo arrancada, simplemente sale una nueva pantalla donde tengo un montón de programas que funcionan igual. Igual, ¿vale? En este caso los programas los tengo aquí y aquí está el Auto Multiple Choice instalado. Aparte, para poder funcionar tengo instalado un editor de texto, el TextMaker y el Dropbox para conectar mi Windows con el Ubuntu. Entonces voy a contar primero cómo se crean el archivo de base.txt, que es el que configura el examen y después voy a explicar cómo se configuran las preguntas. Como veis, simplemente minimizando, o como tengo los dos sistemas operativos a la vez, ¿vale? Es una máquina virtual de Oracle, VirtualBox, Oracle VirtualM, VM VirtualBox, que se descarga también como software libre. Y ahora lo que vamos a hacer es ver mis ejercicios, ¿vale? Entonces voy a abrirlos. Vale, ¿cómo se prepara un documento para trabajar con AMC? Primero tienes que hacer lo que se llama base, ¿vale? Donde es importante que contenga la siguiente información. Por un lado, tiene que incorporar toda esta información, ¿vale? Que alguna de ellas es obligatoria. Entre ellas, pues todos estos, ¿no? Los Use Package, Graphic, Warbrief, Graphic, Multicall, Babel, Fontech, Inputech, Article, ¿vale? Todo esto es obligatorio, que lo lleve. Después, lleva aquí toda una información, donde cabe destacar que cuando hay un porcentaje, no es información que no va a detectar el látex, ¿vale? Después hay una información sobre los datos de geometría, cómo va a ser la hoja. ¿Qué tenemos aquí? Es simplemente con información, con la separación que va a tener. Y a partir de ahí, hay que incluir cuáles van a ser las preguntas ingredientes del ejercicio. Para ello está el comando Include, ¿vale? Que debe incorporar aquí dentro el archivo, el nombre del archivo exactamente igual del archivo donde van a ir las preguntas, que veremos después. Bien, ¿qué más cosas importantes? Está el comando ScoringDefault, donde B es las preguntas buenas, la signo 1, 1, las malas, menos 0,25, ¿vale? Estas son otras fórmulas que existen. ¿Cómo se indica la información del encabezado? Pues aquí, con el comando NoIndent, con toda esta información, con la información que va a llevar en el encabezado. También necesita este comando para iniciar la hoja, ¿vale? Hemos puesto el tiempo, el enunciado en sí, ¿vale? Aquí en negrita, Instrucciones del examen, va en negrita porque lleva el comando barra textbf blackformat y dentro del texto que va a ir en negrita, el resto no lo lleva, espaciado y toda la información que va incorporado. Aquí cabe destacar, pues, que cuando queremos ya hacer un salto de un punto y aparte, tenemos aquí la opción del comando barra New Line, ¿vale? Bueno, es toda esta información. Hasta que al final está la fase de composición de preguntas del examen. Aparte de indicar la hoja o el archivo látex con la información del examen, tenemos diferentes grupos de preguntas. Imaginaros, por ejemplo, de profesores diferentes que quieren que sus preguntas vayan siempre juntas, no se mezclen con los otros profesores, pero que eso sí se barajen entre sí para que los alumnos que estén unos sentados al lado del otro no lleven las preguntas en el mismo orden ni tampoco las respuestas. Entonces, podemos asignar a cada grupo de preguntas un código, ¿vale? En este caso no voy a hacer esto, todas las preguntas se van a ir mezcladas y por tanto se llama parcial 2, ¿vale? Si tuviera varios profesores, podría poner Joaquín, Subgrupo, Saffel Group para Joaquín, Saffel Group para Pedro, etc. Todo este documento látex.text está editado en formato, está editado con un programa libre que se llama, es este, ¿vale? El mic.text 2.9, ¿vale? Con su editor textworks, que permite editar este archivo base.text, ¿vale? Bien, la última parte del documento debe llevar la hoja de respuestas que va a ir separada, ¿vale? Que será la que escaneemos, donde indicamos, bueno, información que lleva siempre por defecto y aquí indica la información que hay que incluir, ¿vale? Que indique el número de código, etc. Al final de todo el ejercicio nos encontramos con el End, ¿vale? El documento acaba aquí en End Document. Es un poco rollo porque hay muchos espacios y demás, pero bueno, teniendo una como ejemplo, pues se puede realizar todo esto con facilidad, ¿vale? Bueno, una vez que se ha realizado esto, le daremos a guardar, tocaría editar o crear el archivo de preguntas. En este caso se llama segundo P, como habíamos dicho antes. Es otro látex. Y vemos que la información es igual. Está el elemento parcial, ¿vale? El grupo, su grupo de preguntas parcial 2, podría llamarse profesor Pedro, pues Pedro. Y en esto Juan, ¿vale? Y se mezclarían esas. Lo que es importante es indicar, por un lado, que el Begin Question, o sea, el nombre de la pregunta es ecológico, ¿vale? Aquí en este caso, siempre debe ser, si este nombre de pregunta no debe llevar ñes ni tampoco debe llevar acentos, porque si no va a dar error. Debe ser texto sin acento y sin letras que no se encuentren en los teclados ingleses, ¿vale? O americanos. A partir de ahí va la pregunta, donde debe ir justo debajo de Begin, de la B. Incluirá, aquí si os si veis, ecológico, acento, sin problemas. Y siempre tendremos la Correct Choice, respecto a correcta, y la Wrong Choice, las respuestas incorrectas, ¿vale? Tantas como deseemos. Aquí hemos dicho, en este comando, Begin Multicalls, que vayan en dos columnas, ¿vale? Y simplemente esto lo se puede ir copiando y pegando, y vamos teniendo todas las preguntas. Lo que sí es interesante es comentar, en este caso, el tema de preguntas que empiezan por interrogación. Como los teclados americanos e ingleses no tienen interrogación inicial, se tiene que poner, desgraciadamente, a la inversa, ¿no? Empezar con el final, una exclamación, o sea, un acento inclinado de izquierda hacia derecha, ¿vale? Y así es como reconoce la interrogación. El resto es todo igual. Como veis aquí, todo, por ejemplo, país se le ha quitado el acento, más rico del mundo también, etc. Esto ya estaría listo. Le daríamos a Guardar, que no le voy a dar, y ya está. Por último, la lista de alumnos. Vamos a verla. Debe ser un archivo mcsv, separado por comas. Y debe incorporar la siguiente información. Un número de orden, por ejemplo, dos puntos sin espacios, surname sin espacio, dos puntos name, dos puntos plan, dos puntos nummat. Esta información la he generado con el número de matrícula, el plan de estudios, el nombre, un orden, todo esto, ¿cómo lo generamos siempre todo en una única columna? Pues con la herramienta concatenar, que tiene esto, Excel, ¿no? Muy sencillo. Nosotros podemos poner aquí un nombre, yo que sé. Pedro. Y quiero su apellido que, o no sé, su número de matrícula, ¿vale? Imaginemos que es 001, ¿vale? Bueno, como es, vamos a ponerlo en formato de texto. para que me ponga los ceros de delante. ¿Vale? Y queremos que, por ejemplo, concatenarlo como está aquí, ¿no? Pues habría que hacer concatenar. ¿Vale? ¿Cómo sería? Bueno, en este caso, imaginar que eso lo vamos a concatenar, estos dos valores. Pues sería C2, que es la columna de Pedro, punto y coma, comillas, dos puntos, comillas, para que esté justo separados por unas comillas, y el siguiente, que es la columna de 2. Cerramos la función y vemos como ha quedado Pedro, tatatata, ¿vale? Como está la fórmula, es copiar y opción pegar valores. ¿Vale? Ya está preparada, así lo he hecho con todo, ¿vale? Esto lo borramos, archivo, guardar como, y seleccionaríamos CSV delimitado por comas de todas las opciones que hay, ¿vale? Bien. En mi carpeta pública voy a pegar estos archivos, empiezan a cargarse, bien, y ya se han cargado. Ahora, simplemente, me tengo que ir a mi virtual de Ubuntu, vamos a meter la contraseña, que también la tengo hecha aquí, el acceso directo, y nos encontramos con el video AMC. Bien. Esta es la información que yo voy a necesitar para preparar mi examen, ¿vale? Aquí lo tenemos, yo ahora lo podría hablar con estos archivos text, simplemente se pueden editar, se abren, y con el text maker, ¿vale? Veamos cómo se se ha conservado toda la información que yo he indicado. Es importante aquí, como es código, en las preguntas negativas no se usa la coma, sino el punto, y en principio es toda la información que necesitamos. Bien. Lo voy a cerrar. Entonces lo que vamos a hacer es abrimos el auto-múltiples-choice. Hacemos la opción de Project New. Vamos a poner un nombre que se llame Video Manu, sin espacios, ¿vale? No te deja, he puesto barra baja. Le damos a New Project y lo primero que me dice es qué quiero utilizar, ¿vale? Si una plantilla o que a lo mejor es utilizar un file de tipo base ya escrito en látex. Le decimos que adelante y me dice que lo busque. Le he puesto la carpeta en el escritorio dentro del video tutorial base, solo base, ¿vale? Le decimos que aplicar y ya estaría. Listo. Ya se ha copiado, ¿vale? Has been copied to the Project Directory y ya podemos editarlo si quisiéramos y demás. Aquí podríamos darle a la opción de editado. Vamos a darle para ver que es el mismo documento que yo he estado trabajando antes. ¿Vale? Aquí vemos la información tal vez de una manera más clara de los diferentes comandos. Vemos que aparece en gris oscuro lo que no tiene validez, en látex, en gris claro, perdón. Segundo P, ¿vale? Que es la referencia que decía antes. La manera de hacer scoring the file, ¿vale? Bueno, y aquí vemos pues todos los espacios que existen, la información como debe ir, ¿vale? Los grupos que decíamos antes, los shuffle groups y al final acabar en la opción de end, document, ¿vale? Bueno, este está bien, si hubiera algún problema lo podía editar, pero no es el caso, y ahora hay que hacerle un update documento. Pero antes de hacer este paso fundamental es irnos a las carpetas del programa, ¿vale? En este caso sería vamos a ir primero dentro del videotutorial vamos a copiar las preguntas y el archivo de alumnos, ¿vale? Y en esto nos tenemos que ir a volvemos un momento, a ver la carpeta de MS Projects donde debe aparecer una carpeta con el nombre de nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama Video Manu, pues solo dentro de Video Manu se han creado el base text que realmente es una copia del otro y hay varias carpetas importantes, entre ellas Sports donde nos saldrán las salidas finales, Scans donde deberemos poner los TIF, los archivos TIF1 por cada hoja escaneada, ¿vale? Luego lo contaré y aquí dentro pegaremos fundamental la lista de alumnos y segundo p.text Ahora, una vez hecho esto, si le damos a Update Documents irá a buscar esa información dentro de su carpeta. Como vemos viene una información de información que puedes cambiar algún parámetro y demás pero lo ha reconocido, ¿vale? Vamos a decir que no queremos que haga esto. Se me ha activado todas las soluciones. Aquí en Number of Papers vamos a elegir que son dos alumnos ¿vale? Y volvemos a darle a Update Documents para que me genere tantos questions como alumnos. Si me pongo aquí doble clic en el izquierdo me sale el visor de documentos PDF donde vemos las preguntas ¿vale? la hoja esta que no lleva nada pero es fundamental también imprimirla las salidas con la hoja de respuestas por delante y por detrás habrá que imprimirla y escanearla la hoja de salidas no la de preguntas pero sí la de salida de respuestas del alumno esta y la de atrás ¿vale? Y bueno esto es un PDF que yo voy a imprimir y voy a trabajar con él vamos a darle a Layout Detections que sería el siguiente paso donde se ven todos los digamos que el programa absorbe toda esta información que consideramos correcta y podemos empezar a imprimir ¿vale? Bien vamos a ver donde nos encontramos dentro del Project me voy a VideoManu y aquí tenemos Doc Corrige Corrige que es un PDF con las respuestas que nos podrán servir como plantilla ¿vale? con las o para borrador para ver si ha quedado bien ahí vemos cómo van las respuestas correctas ¿vale? cómo sería la solución correcta en cada uno de los ejercicios vale y ahora bueno ya tengo preparado el documento para imprimir está aquí este es el que tengo que llevar a mi impresora dado que aquí en Ubuntu no tengo programado ninguna impresora lo vamos a pegar vamos a ver y aquí vamos a bueno vamos a abrirlo para ver cómo está vale aquí están pues todas las preguntas mezcladas con toda la información en negrita como queríamos bien vamos a cambiarle el nombre preguntas para imprimir bien esto lo voy a cortar me lo voy a llevar a mi carpeta pública de Dropbox aquí tenemos el vídeo y voy a pegar aquí la documentación ya está aquí las preguntas bien ya esto como está conectado vemos aquí abajo que está se ha añadido preguntas para imprimir vale apareció aquí abajo simplemente tengo que minimizar mi Ubuntu y aquí en mi carpeta pública como están conectadas me voy a ir a vídeo mc vamos a abrir el pdf vamos a ver si se abre bien tengo ya abierto mi pdf vale lo que vamos a hacer es darle a imprimir que vamos a imprimir todo vale vamos a imprimir todas las hojas porque vamos a tener que tener todas vale y después escanearemos las preguntas que esto se va a entregar a los alumnos y después solamente tendré que escanear las preguntas que tienen respuesta en este caso como vamos a hacer un ejemplo solamente voy a imprimir las preguntas que corresponden a donde están las hojas de respuesta que sería la hoja 3 y la hoja 4 la hoja 7 y la 8 vale vamos a darle a imprimir las hojas a imprimir son 3 a 4 coma 7 barra 8 bien en propiedades tienen que tener alguna propiedad especial simplemente que sea blanco y negro alta calidad mejor que solo tinta negra para que no haya problemas y nada más el escaneo si que tiene limitaciones de calidad que ahora contaré después vamos a darle a imprimir ahora lo que voy a hacer es rellenar estas hojas con las respuestas con el código asignado vale y las voy a escanear después terminar de corregir el examen vale ya he rellenado las diferentes preguntas del test lo he metido en una fotocopiadora escaneadora vale como la que aparece en la pantalla he hecho la siguiente configuración que vamos a verla en la escaneadora he configurado la manera de escanear he dicho que sea un tip vale que la separe cada página escaneada que sea una página diferente e individual si está impresa a dos caras pues a dos caras el escaneo una resolución de escaneo mínimo de 300 dpi aunque es mejor más importante aquí el color negro bueno esto es la selección de las dos caras como se selecciona el negro y el comando de selección de la calidad vale al final todo hay que indicar la carpeta de salida donde se va a guardar en que en que carpeta se va a guardar y ya recoger los diferentes tips esto va a depender de cada máquina utilizada este es un ejemplo de la que yo utilizo vale una cónica minolta directamente me voy a escáner la carpeta que tenemos de escáner común mis cuatro archivos escaneados los copio y me los llevo a mi carpeta pública de Dropbox vale y aquí vamos a poner una carpeta que se llame pues amc scan vale vale dentro de esta carpeta pego mis tips vamos a ver como han quedado bien parece que que han quedado bien vale vamos a cerrar y ahora volvemos otra vez a mi Ubuntu a mi máquina virtual de Ubuntu y vamos a ver web vamos a meter la contraseña vale también en mi carpeta pública se me habrán incorporado las figuras escaneadas vale entonces tenemos aquí video video amc mi carpeta de amc scans lo que voy a hacer es copiarlos y dentro de la carpeta msc project mc project con la que estamos trabajando que es video menu dentro de scans aquí deben pegarse vale bien una vez hecho esto vamos a seguir con la siguiente pestaña que es data capture donde hay que darle automatic para que vaya localizando y valorando la información que los alumnos nos han respondido nos vamos a msc escritorios video menu scans y seleccionando todos se le da a proceder vemos que está cargando de hecho es un proceso un poco lento aquí vemos la barra vale de ejecución tarda un poco voy a imaginaros pues no sé como 200 alumnos y cada uno tiene dos hojas de respuestas pues tarda mucho más vale voy a parar el video mientras esto se la barra de proceso se se completa bueno el proceso se ha completado y vemos que el data capture hecho son de dos papers completos vale de dos trabajos completos la sensibility aquí viene vale indica que preguntas la calidad que han tenido la respuesta es importante echarle un vistazo aquí en manual se le da y comprobar que la sensibilidad es buena vale aquí vemos cómo el programa ha detectado esta información y cómo las respuestas están vale aquí vemos que ha detectado dos preguntas cosa que no se permitía pero que van a recibir esta pregunta dos reciben un valor de cero y demás si algún alumno o detectamos algún error podríamos modificar vale aquí podremos seleccionar veis que se cambia el puntero el valor en función de los errores detectados cuando hacemos este cambio se pone en verde indicando que hemos guardado o cambiado información generalmente esto no es necesario hacerlo pero en caso de que haya problema sí vale entonces vamos a darle a salir ya está realizado y el siguiente paso es la corrección ¿cómo se hace la corrección? primero hay que seleccionar una lista bueno se le ha que dar a las marcas que es clasificar a los diferentes alumnos y sus marcas vale está en ello ya me está diciendo que la media de las notas es 0.75 esta información además se puede ver yo puedo aquí vamos a hacerlo grande ver las marcas de cada uno de los alumnos de cada una de las preguntas con el nombre que yo le puse este era el famoso nombre sin acentos y sin eñes y además veo la nota que ha sacado cada uno de ellos vale bueno esto vamos a cerrarlo ¿qué más? el siguiente paso es identificar la lista de estudiantes student identification aquí en set file vamos a seleccionar el archivo de la lista esta lista es la que habíamos guardado en csv es esta lista prueba apply está ahí y ahora además hay que definir el codename el primary key from the list y el codename automatic association en este caso nummat va a ser el primero y número de matrícula que es como nosotros tenemos clasificados los alumnos y son los valores que ellos introdujeron en su hoja de respuestas para su identificación vale me refiero a vamos a ver a estos valores de aquí vale los que ellos metieron aquí metieron su número matrícula vale este va a ser nuestro campo de identificación vale una vez hecho esto vamos a decirle que la lista incluye los alumnos que nos han presentado y que estaremos en esa lista para que aparezcan como no presentados y simplemente hay que darle a aquí automatic para que haga el proceso de reconocimiento se han completado dos y además queremos el siguiente paso es incluir el annotate papers que es en cada uno de los papers de los hoja de respuestas que hemos escaneado que ponga la correcta la errónea y los puntos sumados esto nos permitirá cualquier revisión que haya que hacer rápidamente ir a ella y ver donde se equivocó el alumno que respondió y porque tiene una nota porque tiene una nota u otra vale está calculando la notation papers está dando un poco vale el proceso se ha completado y aquí me aparece diferentes elementos que si yo pincho que esto es una cosa más interesante me sale el fichero escaneado que había hecho pero sobre él se ha sobrescrito vamos a acercarlo las marcas sobre 20 5 sobre 20 0.75 sobre 3 total score la pregunta en este caso acerté vale coincide en este caso 0.1 0.1 ¿por qué? porque había dos respuestas por lo cual lo asignó 0 y en este que fue una respuesta equivocada se le asignó menos 0.25 por lo cual el proceso de corrección es automático se puede consultar rápidamente cualquier alumno que te te haya dicho pues no sé que no esté de acuerdo con su nota este sería otro alumno vale vemos aquí incluso pues un error que tuve yo que lo tapé con Tipex como ha reconocido bien a Joaquín Périco Pérez y como aquí está la corrección vale es correcto bien ya solo queda la la exportación vale que se va el name va a hacer la clasificación de los alumnos por su nombre va a incluir todo esto y simplemente tengo que darle aquí a exportar vale para exportar vamos a decir que me lo abra en OpenOffice aunque ya podría ir incluso en PDF pero bueno OpenOffice export y le damos vale se me abre el LibreOffice 3 que he instalado también que es un archivo como vemos donde que información viene viene el número de matrícula el nombre vale en la lista había dos personas más Peter Parker y Jack Sparrow que no se han presentado el valor final aquí vemos que lleva las fórmulas vale lo que sí que hace es siempre valorar sobre 20 no sé bien por qué y lo que tendremos que hacer es la siguiente ¿no? el score ha sido menos 0,5 y en este caso 0,75 vale sacó un 3 un 1 una pregunta que no respondió y menos 0,25 una pregunta errónea la nota máxima como eran 3 preguntas a un punto cada una sería un 3 la puntuación obtenida por este alumno el señor X que veis que la Ñ la ha transformado por esto tan extraño vale que luego corregiremos será la puntuación máxima de 3 la puntuación obtenida es 1 o sea 0,75 perdón ¿qué más? ¿qué nota representa 0,75? bien voy a hacer una regla de 3 ¿dónde? si 20 bueno en este caso son solo 3 preguntas ¿vale? 3 sería 10 3,75 es X ¿vale? vale vamos a introducir la fórmula que va a ser lo que hemos dicho esta que va a ser el resultado van a ser 10 por el score obtenido entre el número de preguntas o valor máximo que es el máximo ¿vale? le damos este saca un 2,5 realmente es lógico ¿vale? el aprobado estaría en el 1,5 y ha sacado la mitad perfecto y en la arriba ha sacado un menos 0,7 ¿vale? porque es que tenía una puntuación negativa en el resto de casos es 0 esta sobre 10 sería la nota final sobre 10 ¿vale? y ya tendríamos hecho todo la corrección hecha como acabo el ejercicio bueno siempre guardamos porque no hace autoguardado y dentro de las carpetas de MS Project en la carpeta que ha creado solo en Sport es donde guarda el archivo web este ODS ¿vale? que yo ya me voy a copiar me voy a public mi carpeta de Dropbox en VideoAMC la voy a pegar y ya no voy a necesitar más utilizar Ubuntu simplemente la abro en Windows y VideoAMC aquí tengo VideoManu yo tengo instalado el OpenOffice aunque puede guardar en XLS y cualquier formato que controlemos más de Excel por ejemplo a ver si se abre esto vale se me ha abierto el OpenOffice simplemente ya pues yo ya se ha guardado también por supuesto mi nota final ¿vale? el formato está aquí bueno formato determinado mi nota final aquí puedo hacer mis operaciones que quiera ya los alumnos vienen aquí con su número de matrícula todo lo demás ¿vale? ya simplemente tendría que archivo guardar como podría guardarlo en formato XLS de Excel y ya tendría mi nota mi lista de notas final ¿vale? este es el ejercicio esto es un poco todo el proceso es un proceso largo pero ahorra corregir muchos muchos exámenes bueno pues nada gracias por todo un saludo ¿vale?